Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón ¿Sigues pensando en regresar a México? No tengo más remedio, lo esperan ¿Qué te espera? ¿El tedio, el desamor, las obligaciones? Qué terrible, ¿verdad? Cuando una mujer siente que su vida se ha roto por desamor, por aburrimiento O por lo que sea Debe tomar una determinación, Paola ¿Cuál me sugeres, Alessandro? Quédate conmigo No regreses a tu aburrido hogar Vamos a viajar por el mundo En casa me estás convenciendo, Alessandro Conmigo lo tendrás todo ¿Qué cosas encierra ese todo? Una de ellas Esto Hola, Paulina ¿Más resignada ya? Sí, qué remedio me queda Venía a hablar contigo Sí, dime Que se te ofrece Paulina Quiero decirte la verdad sobre la ausencia de tu novio Osvaldo Esta es de mi señora Paola Nadie la puede ver porque si no se arma el mitote No ande de resbaloso, señor Willy Es que no es fácil resistirse Si la señora Estefanía lo ve de resbaloso conmigo Es a mí a la que va a poner como campeona ¿Y no llegó una carta para mí? No Paola no me ha mandado ni siquiera una tarjeta No ¿Qué andará haciendo esa sinvergüenza? Pero no he dicho nada, Lalita Pues más le vale ¿Esperas carta de alguien, Willy? Osvaldo se fue a México porque... Porque tiene otra mujer ¿Otra mujer? Sí Desde mi tiendita la llamaba por teléfono El día antes de irse Le oí cuando le avisaba Que iba a reunirse con ella Es una ricachona de la capital Tú eres pobre, Paulina Pero Osvaldo no te merece Es mejor que te olvides de él ¿Averiguaste algo? Esta noche se presenta a trabajar Perfecto Ya tengo en mente lo que voy a hacer para obligarla Te aseguro que después de esta noche La tal Paulina no tendrá más remedio Que hacerse pasar por mí En la casa de los Fracho No espero ninguna carta, Estefanía ¿Por qué habría de esperarla? Estaba revisando la correspondencia Por pura curiosidad Convéncete Tú no eres más que el entretenimiento De las horas de tedio de Paola Mira, mejor me desaparezco No te soporto Ya llegó la correspondencia No hay nada, Fidelina Esa Cuando está lejos no se acuerda de nadie Lo hago por el señor Carlos Daniel No te preocupes, Fidelina Carlos Daniel está totalmente ciego Pues yo no creo que la señora Paola Y el señor Carlos Daniel Duren mucho tiempo juntos Porque el señor ya no soporta su manera de ser Lo soportará hasta que sea ella quien lo abandone Hasta que en uno de sus viajes Se encuentre alguien que se la lleve Será posible que encuentre esta vez A ese que ha de llevársela lejos Será posible que la encuentre Dentro de poco se formará el gran escándalo en el club Todavía estás a tiempo, Paola Tú limítate a colaborar conmigo, Luciano No te va a pesar Estás muy segura que todo va a salir bien Suelterá Ya lo verás ¿A dónde vas, Paola? Al tocador de señoras A perder el brazalete de esmeraldas y brillantes Buenas noches Buenas noches, señora Creí que se había de usted de Cancún No pongas esa cara de susto, queridito Esta vez no vengo a presionarte Solo a retocarme un poco Siga atendiendo a la señora ¡Suscríbete al canal! Está muy animada la noche Sí, señora Te deseo buena suerte, Paulina Con las propinas, quiero decir Gracias, señora Misión cumplida Lo hiciste, Paola Por supuesto, Luciano Cayó el telón del primer acto Dentro de media hora comenzará el segundo Con la escena donde Paulina Será acusada de ladrosa ¿Y por qué no quiere comer, doña Piedad? Solo pido que venga, Paola Solo cuando ella venga voy a comer Va a demorar un poco todavía, abuela Pues se demora tanto Que me encuentre muerta Que les muerda la conciencia Toda la vida Bueno, usted no necesita Esa medicina que tanto pide Sí la necesito Yo le aseguro que no Fuera de mi cuarto Matazanos Se han puesto de acuerdo Con ellos para matarme Está bien Me voy a morir Pero de hambre Va a ser una muerte muy fea, doña Piedad He dicho que fuera de mi cuarto Llegó el momento Mi brazalete No lo tengo ¿No me estás oyendo? Perdí mi brazalete, Luciano Seguramente se me acaba de caer Por favor, mesero Sí, señora A sus órdenes Ayúdeme a buscar mi brazalete Esmeraldas y brillantes Se me debe haber caído Claro, señora Bueno, no dejes que tu mujer Se acerque a la abuela ¿Cómo puedo evitarlo? Paola adora a la abuela Debes encontrar la manera Si ya has soportado unos días sin tomar Puedes seguir así Hasta dominar el alcoholismo La abuela empezó a tomar Cuando murió mi padre Hazme caso, Carlos Daniel Si quieres salvarla Por aquí no está, señora Dios mío, era una joya valiosísima Regalo de mi esposo No es posible que se me haya perdido Hace rato la tenía ¿Qué ocurre? A la señora se le perdió un brazalete De esmeraldas y brillantes, señor gerente Lo tenía hace rato Y no he salido para nada del club ¿Lo han buscado bien? Sí, señor Pero por aquí no está Paola Acuérdate Fuiste al tocado Es cierto Allá debe estar Venga conmigo, señor gerente Vamos ¿Hay alguien más aquí, muchacha? No, señora Puede pasar, señor gerente Gracias Aquí Aquí estuve ¿Pero qué sucede? Paulina No avise usted por aquí Una pulsera de esmeraldas y brillantes No aparece por ningún lado Pues entonces ¿Hay que llamar a la policía? Espere, señora No podemos armar un escándalo Pero yo quiero recuperar mi brazalete Exijo que venga la policía Bueno Por favor, Paulina Vaya a llamar a seguridad Sí, señora Enseguida Tiene que aparecer Mi brazalete Mi brazalete tiene que aparecer donde sea El gerente quiere que vayan al tocador de señoras Hay un problema Se perdió una pulsera muy cara ¿Y esta bolsa? Debe ser de Paulina ¿Qué hace? Aquí no hemos buscado No creo que esa muchacha se haga paz Nada se pierde con ver ¿Quiere hacerlo usted? No, no, no Mejor usted ¿Esta es su pulsera, señora? Sí Esa misma es Y estaba en esa bolsa Exactamente, señora Aquí están los de seguridad, señor Ya apareció ¿Por qué se asoma tanto, Paulina? ¿Estaba dentro de su bolsa? ¿En... ¿En mi bolsa? No le dio tiempo de esconderla en otra parte O tal vez pensó que al dejar la bolsa tan a la vista No se nos iba a ocurrir registrarla, ¿verdad? No Juro por Dios que no sabía que esa pulsera estaba en mi bolsa Ustedes Detengan ahora mismo a esta mujer por ladrona Recuérdame, recuérdame La usurpadora Yo La usurpadora